Ya no sé de la mala, como más para la banda, el sol termina mañana. Andamos todos en la suburbana, agarrando piste a cristiadera. Mena, vos estoy viviendo la rumba, a todo lo que da con flores. Andamos todos en la suburbana, agarrando piste a cristiadera. Y en la posto teniendo la rumba, a todo lo que da con comenzar. Como Chalino, fronteca, puro de madrino. Dome esa tonquise, llamo de lo fino. Una de Don Julio, que sea cristalino. Loco, supera la droga, que la batalla vino. Mi chocan para sin lugar, estamos también latas con mi compadre. Pura concuadre, la que crece en la tierra. Hay que fumar lo que nos regala la tierra. Llegó el fin de semana, y yo con lana. Me veo con los compas y no llego hasta mañana. Que toque, anda llorando norteño. Llega mucho tequila y muy poco sueño. Mucho agua ardiente, que esto está caliente. Este México querido, donde nos falta el ambiente. Que si llega la locura, va a pisar hasta la muerte. Pues no vale el tiempo a terminar con Don Vicente. Andamos todos en la suburbán, agarrando piste pisteadera. Ven a un puro yendo la rumba. A todos los coches, lo me ha hecho. Andamos todos en la suburbán, agarrando piste pisteadera. Ven a un puro yendo la rumba. Ok, suelos, suelos. Ok. ¿Qué es lo que pasa con la rumba arriba? ¡Vamos arriba! Oye. ¡Fusiónito, mi señoras! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, señores! Ok, suelos, suelos, suelos. ¡Y el guzmario no era! ¡Eh! Señorita Samsung, yo me voy a morir. Puntala pachas, pera, loco, pelo, corrí. No soy te loco, tal, buen. No, con un tomatico. ¡Eh! ¡Quincialito, mi señoras! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Igual fin de semana Tengo sed de la bala Un vas para la banda El torneo termina mañana Vamos todos del basuro